Hola a todos, espero que estén bien. Hoy aprenderemos otro tema. El verbo auxiliar es el HAF, el cual significa tener o haber. La conjugación del verbo haber en español es yo he, tú has, ella ha, él ha, nosotros hemos, ellos han. El verbo haber en inglés tiene dos conjugaciones, HAF y HAS. El HAF trabaja con el I, you, we y they. Y el HAF con las terceras personas, es decir, she, he, it. En el presente perfecto, el verbo va en pasado participio. El pasado participio es cuando el verbo termina en ADO e IDO. Ejemplo, hablado, bañado, caminado, corrido. Pese a lo anterior, hay excepciones donde los verbos en pasado participio no terminan en ADO o IDO, escrito, visto, etc. Los verbos se clasifican en regulares e irregulares. Los verbos regulares forman el pasado participio con la regla de la D, ED o IED. Los verbos irregulares tienen su propia forma. Ahora pasemos a la estructura de las oraciones. Afirmative sentences, oraciones afirmativas, pronombre, auxiliar, verbo en pasado participio y complemento. Oraciones negativas, pronombre, auxiliar, negación, verbo en pasado participio y complemento. Oraciones interrogativas, auxiliar, pronombre, verbo en pasado participio y complemento. Ejemplos, I have danced with you all night. He bailado contigo toda la noche. She has always loved you. Ella siempre te ha amado. He has no sang reggae. Él no ha cantado reggae. ¿Hemos comido manzanas? Y bien, eso es todo por hoy. That's all folks. Have a good day. Que tengan un buen día.